El problema de la identidad, la ciudadanía, y en base a esos problemas hemos ido estructurando algunos factores que podíamos ir tocando. Y justamente estamos ahora en el proceso de la conceptualización de ciertos autores con respecto a estos problemas. Entonces una de las cuestiones ha sido, a través de las observaciones que hemos visto, que debía llevarse en el alto también, o sea, vamos a pasar en el alto, en el alto, o sea, es la única observación que hemos visto.